Directivos e invitados especiales de la Caja de Ahorro La Sagrada Familia cortaron el listón inaugural el domingo por la mañana de la sucursal Valladolid, con la cual llegan a 34 establecimientos en el sureste de México. El profesor Jorge Chimpol, presidente del Consejo de Administración, indicó que uno de los principales objetivos es promover la ayuda mutua entre la caja y los ahorradores, bajo el lema El Valor que los Une, que refleja la preocupación por las familias pensando en su patrimonio, que es motor de la economía familiar, fruto del esfuerzo y del trabajo. Nuestro objetivo primordial es llevar un bienestar a todas las familias. Sagrada Familia tiene proyectado en lo que viene su plan estratégico de estar presente en todo lo que es el Estado. Y haciéndose presentes en las regiones donde vemos que la gente requiere financiamiento con intereses accesibles, que realmente en lugar que les afecten les lleven beneficio a su familia, al tener un ahorro familiar que va a repercutir en su economía y su patrimonio. Subrayó que cuando se habla del valor que nos une significa que están conscientes de esa gran responsabilidad, de cuando los socios confían en la caja de patrimonio que es el ahorro, lo que los hace asumir un serio compromiso de hacerse responsables del ahorro que depositan, que el dinero rinda para todo lo que se requiere y que se refleje en cada uno de los elementos de la familia. Por su parte, Melba Ruth Solispot, presidenta del Comité de Créditos, detalló que muchos socios respaldan esta caja. Están conformes y contentos con los servicios que ofrece. Señaló que al cierre del mes de octubre de este año contaban con 31.675 socios mayores y 3.554 niños y jóvenes ahorradores. Lo más importante es que se encuentran registrados ante la Federación Regional de Cooperativas Noroeste con sede en el Estado de Monterrey, así como la Confederación Nacional de Cajas Populares y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que garantiza que los recursos depositados por todos los socios están bien protegidos. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.